Desde la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, saludamos el apoyo con matrícula cero concedido por la Administración Universitaria a los estudiantes de pregrado de estratos 1 y 2 y el auxilio para la matrícula de estudiantes de los estratos 3 en adelante. Sin embargo, estos recursos son insuficientes. Es por eso que solicitamos al Gobierno Nacional, a la Administración Distrital y a la Gobernación de Cundinamarca la asignación de los recursos suficientes para que toda nuestra población estudiantil de pregrado y posgrado puedan acceder a este beneficio de matrícula cero en este tiempo de emergencia sanitaria nacional. Como representante suplente de profesores al Consejo Superior, saludo el esfuerzo que está haciendo la Administración de la Universidad Pedagógica Nacional para apropiar los recursos necesarios para garantizar la matrícula cero a un número importante de estudiantes. Pero al mismo tiempo exigimos, reclamamos, que el Gobierno Nacional asigne los recursos para que esa matrícula cero se haga efectiva para todos los estudiantes de pregrado de la Universidad. Pero además, que avancen las negociaciones para asignarle los recursos que deben por lo menos duplicarse para garantizar el funcionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional, que está sufriendo una crisis profunda por la falta de recursos que la Nación debe asignarle de manera obligatoria para garantizar su sobrevivencia. Este es un SOS por la sobrevivencia de la Universidad Pedagógica Nacional. Como representante de profesores ante el CIAR, saludo a la Administración por el gran esfuerzo que realiza para la matrícula cero a los estudiantes de estrato 1 y 2 y por el 50% de financiación para los estudiantes de estrato 3, 4 y 5. Pero no podemos desconocer la gran crisis por la cual se encuentra atravesando la Universidad Pedagógica Nacional y exigimos en esta medida al Gobierno Nacional, a la Alcaldía y a la Gobernación de Cundinamarca que se una a este gran esfuerzo para cubrir a los 8,582 estudiantes de pregrado y que financie el funcionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional en sus diferentes funciones misionales, garantizando la financiación para el pago de profesores para los estudiantes y que se haga realidad que los estudiantes puedan acceder a la educación pública de calidad y gratuita. Como representante de los profesores catedráticos ante el CIAR, hago un reconocimiento a la Administración de la Universidad Pedagógica Nacional por la financiación de la matrícula cero a estudiantes de estrato 1 y 2 y del 50% para estudiantes de estrato 3, 4 y 5. Pero el Estado debe garantizar el acceso universal a la educación superior como un derecho humano. Las 32 universidades públicas requieren 667.000 millones de pesos para financiar sus programas de pregrado y el Gobierno solamente se ha comprometido con 97.500 millones. Hago un llamado respetuoso a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca y al Gobierno Nacional para que asine el presupuesto necesario y en particular a la Universidad Pedagógica Nacional para que siga formando a los futuros 8.582 maestros y maestras que tanto requieren Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!